Vamos a la parte más tierna que tiene este show, oramos al Todopoderoso Cristo Jesús y nos recomendamos a Nuestro Señor y Salvador, porque el poder está en Cristo Jesús para vencer. Gracias, 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 Cristo Jesús, por tus maravillas y tu misericordia para con nosotros. Gracias, gracias, pégate y gana con el pachá. Para darte las gracias. Muchísimas gracias, Frederic Martínez. Bendiciones a todos los jóvenes que nos acompañan en este día. Quiero que reciban esta palabra de parte de Dios. Ustedes saben, de los cobardes no se ha escrito nada. Los cobardes son aquellas personas que permiten que sus miedos sean más grandes que su fe. En 1 Timoteo dice la palabra que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú tienes que levantarte a pesar de las aflicciones, tú no eres cobarde, tú eres valiente. Si tú predicas de Dios, si tú crees en Dios a pesar de que hay tantas cosas en el mundo, tanta maldad y tú sigues aferrado a Jesús, tú eres un valiente. Déjame decirte en esta hora que Jesús nunca se detuvo. Pero hay algo muy importante. En Deuteronomio 28 dice la palabra que cada vez que iban a la guerra, cada vez que iban a la batalla, aquellas personas que se querían rendir le daban la oportunidad de que se apartaran. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que saber de quién te rodeas. Hay personas que constantemente te recuerdan tu pasado, tus errores, tus pecados, las veces que tú has fallado, para que tú no creas en ti. Para tú creer en ti, empezar a caminar sobre lo que Dios ha dicho, necesariamente tienes que rodearte de personas correctas, de personas indicadas, que te ayuden a creer en lo que Dios ha puesto en tu corazón. No en tus miedos, porque tú no necesitas eso. Así que ya sabes, crees en Jesús, camine en lo que Dios ha dicho y rodéate de las personas correctas. Amén. Solamente el poder de Jesucristo me puede a mí dar fuerza en esta hora para yo hablar de mi Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A mí me mataron un hijo el domingo en la noche y Dios tenía una cámara preparada allí para esa situación. Nosotros le habíamos predicado a Samuel, le habíamos dicho, si te ven problemas, Samuel, clama a Cristo. Mi hijo tuvo la oportunidad, aún de lo que le hicieron, de clamar a Cristo, porque llegó al hospital llamándonos a nosotros y llamando a Dios. Ahí está Samuel. Las niñas no son de él, pero son su sobrina, pero tiene una mujer embarazada de cuatro meses. Mi hijo me lo asesinaron y los que estaban ahí se quedaron como nada. Ahí está Samuel, ahí estamos conternados, ahí está la familia y cuando tuve la boda con él. Hay una joven que se acerca a él cuando lo balacera y se aleja. Es lo que yo pude percatar en el video. Yo quiero que lo ponga más amplio el video. Mire, la joven que supuestamente lo va y lo socorre, lo que hace es que lo deja frente al vestir de hoy y no lo lleva al hospital. Todo era un plan ahí. Lo sacan en la pasola para llevárselo del lugar. Y ella toma el celular, hacen una llamada y ella dice que lo dejó cerca del hospital. Jamás, ni ha devuelto el celular, ni tampoco fue a dar la cara. Pastor, Pacha, cuando suena un tiro y hay 15 o 20 personas, ¿qué suele hacer el ser humano? Mandarse huir. Todos se quedaron igualitos. ¿Tú entiendes? Todos se quedaron igualitos. Cuando suena un tiro y hieren a una persona de gravedad en este caso, es lo normal que todo el mundo se desplace y se mande. Entonces, eso hay que investigarlo. Atención, Mayor General Aldrin Bautista Almonte, Nevi Pérez Sánchez, General Pujol, Jefe de Crín. Hay que investigar ese caso y apresar a los culpables. Aquí no hay miedo, ¿eh? Aquí no hay miedo, ¿eh? No, que Emilio no hable así, no. Aquí no hay miedo. Si yo tengo que ir para allá y meté mano, yo meto mano. Hay que investigar. Y quienes hicieron eso, que paguen. El pastor es hombre de paz. Quiere cárcel. Pues yo quisiera muerte, pero eso es asesino. Hay que investigar ese caso porque, repito, cuando suena un tiro, todo el mundo se manda y se desplaza. ¿O no? ¡Wow, Dios! ¡Madre santo! ¿De verdad, pastor? Cristino Heredia, Rainero Lara. ¡Wow! Dios, no hay palabra. Yo todavía no nada. ¿Y qué se puede hablar al ver la muerte de un hijo y las imágenes como lo presenta? Que sus hijos puedan crecer viendo la imagen como asesinaron a su padre. Porque no lo de hoy. Es lo que se va a percibir a través del tiempo. Dios. Mire, ahí hay uno que hace la seña. Si usted lo ve en el que pasa, le hace la seña, tírale. Y el otro lo ejecuta. Y se monta su motor con su esposa y se va por ahí como si nada. Él está prófugo todavía. Hay una foto de él por ahí. Él se llama Marco Tavares Ramos. Ale a Tony Cuchey. Una persona que supuestamente está impuesto a hacer esto. Un hombre de 46 años. Hay que hacer justicia, pero ustedes me van a perdonar. No te van a decir, bueno, y esta actitud del pachá. Lo grande es que se hace justicia y la vida de ese ser humano, ese padre. Yo he visto muchos padres y mucha gente en una embarazada de cuatro meses. No le van a devolver la vida. Sí hay que hacer justicia. Pero al final, Dios, Padre Santo, Jehová. Qué pena. Usted, yo soy un admirador de cada uno de ustedes cuatro. Porque ustedes han sido apartados para Cristo. Reineiro, Cristino. Wow. Pero Dios que le dé fortaleza. Yo viví de cerca la muerte de dos hermanos míos. De Franklin Romero. Cuando su hijo se le ahogó. El diputado hermano mío de San Francisco de Macorís, Franklin Romero del PRM. Yo estuve ahí. Y después, desafortunadamente, un día en la mañana recibo una llamada que se accidentó en un vehículo. Y el único que murió era el que iba en el lado derecho. Hender, el hijo de mi hermana India Canela y de mi compadre Anuncio Gutiérrez, padre de Hender. Y padrino de mis dos hijos, Igor Federico. Bueno, yo tengo tres. De Igor y de Tim. Y no hay palabra. De verdad, el fallecimiento y la forma que murió. Wow. Dios. Continúa, pastor. Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. La Biblia dice, la venganza es mía, yo pagaré. Lucas 18 dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. El Salmo 3 dice, oh Jehová, cuánto se ha multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para dar salvación en Dios. Matú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria es el que levanta mi cabeza. Con mi voz clame a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Levanta su mano todo porque voy a llorar en esta hora. Cierre sus ojos. Amante, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias por este momento. Gracias por esta hora, Dios mío. Dice tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente, Dios mío. Bendice este programa. Bendice a todos los que están viendo este programa. Derrama sanidad, derrama salud, derrama poder y dominio propio. Aleja la violencia. El presidente de la república está en tus manos. Los cancilleros, los gobernantes, la viuda, los huérfanos, los desamparados. Todos aquellos, señores, que están viendo este programa. Que pongan tu mano en la televisión, señor. Y que reciban sanidad. Se va toda brujería, todo levantamiento. Reprendemos al diablo, a los demonios, a los principados. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Echamos fuera toda maestresa, todo papá candelo, todo papá bocó, todo recuerdo haitiano. En el nombre de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Dar un aplauso fuerte al rey de reyes. La sangre de Cristo tiene poder. 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 La sangre de Cristo. Oremos, repita conmigo, repita conmigo, Padre. Padre. En el nombre de Jesús. Reconocemos que somos pecadores. Que Cristo murió en la cruz. Que nos liberó del pecado. Que nos ha dado la vida eterna. Inscribo nuestro nombre en el libro de la vida. Reconocemos que somos pecadores. Que Él murió en la cruz. Que venció la muerte. Y que resucitó el tercer día. Quita todo lo malo de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. No ha hablado el pastor. ¿Alguna palabra, pastor? Bendición. Rapidito, adelante, pastor. Wow. Ustedes me toman de sorpresa. Este show fluye. Este show tiene un guión. Por esto no es lo loco. Aquí hay un... Yo siempre le llamo a Pégate y Ana Colpacha. Un desorden con orden. Esto es lo que más me parece a un GPS. Lo que guía los vehículos, las direcciones. Es como nosotros que de la capital vayamos a Santiago. Sabemos que vamos a un destino. Podemos pararnos en La Vega o en Bonao. Ir al baño, comprar algo. Pero aquí hay una guía. Y de verdad, pastor, que me sorprendió mucho la muerte de ese hijo. Este es un programa lleno de alegría y diversión. Pero hay situaciones que acontecen que hay que asomirla. ¿Quién vive? Cristo. Ya es su nombre. Gloria. Ya es su nombre. Gloria. Nosotros somos hermanos de padre y madre. En el nombre de Jesús. Somos parte de once hermanos. Los once somos evangélicos. Seis hembras, cinco varones. Nuestro papá y nuestra madre, Domingo Heredia, María Magdalena González, nos criaron... Ah, perdón. Discúlpeme. La madre del niño, ¿qué quiere decir algo? Bendiciones. Adelante, hermana. La escuchamos. Adelante. ¿Quién me ayuda aquí? Aquí, aquí lo tenemos. Adelante, la escuchamos, hermana. Bendiciones, la escuchamos. Estamos en vivo. Adelante. Dios bendiga a todos. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Dios bendiga a mi país. Amén. Amén. Mi esposo, ahora, al televisor, para que... Y que en este momento estoy mirando... Y yo lo que pido es que todos los implicados salgan a la luz. Porque hay muchos cuentos y muchas... Pero yo necesito que todos los que están ahí sean... Sean entrevistados, sean buscados. Porque yo quiero saber por qué fue que me mató mi hijo. Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mire, esa sangre de mi hijo... Él no botó... Derramó una sangre. Pero esa sangre es para Dios entregarme miles y miles de jóvenes, porque así yo lo decreto y yo lo declaro. Y yo tengo 27 años conociendo a Cristo. Y yo entiendo que Dios me llamó con un legado. Y Él me va a ayudar a resolver el que miles de jóvenes vengan a los pies de Cristo. Mi hijo se salvó. Pero mi hijo fue la semilla que quedará sembrada en el país. Oye, es un antes y un después. La muerte va a marcar la República Dominicana y quizá el mundo. ¿Sabes por qué? Porque ninguna de las profecías que he dado se han quedado en el vacío ni se han caído. Para la gloria de mi Dios. Y yo necesito que lo que están ahí... Yo tengo una palabra también para cuando yo pueda ver a esa persona que le quitó la vida a mi hijo. Yo le dije a mi hijo delante de una sierva de la iglesia y delante de mi hija mayor. Me le tiré de rodillas y le dije a mi hijo. Porque ya Dios estaba tratando. Me dijo, le voy a entregar el cuerpo. Pero el arma yo... Y le dije a mi hijo. Nada más un milagro evita. Que no te maten. Porque el diablo se ha levantado contra ti. Además yo tengo un testimonio grande de mi hijo el cual lo voy a dar. El domingo. Mañana domingo. Yo voy a predicar en el... No han podido ver. Amén. Gracias hermana. Muchas bendiciones. Pastor. Un abrazo. Tenemos que irnos. Tenemos que darle paso al contenido. Gracias por todo. Amén. Y le pedimos a esa persona que lo hizo que se arrepienta. En el nombre de Jesús. Dios me lo diga todo. Bendiciones. Bendiciones.